Muy buenos días queridos ingenieros, vamos a empezar nuevamente un capítulo más de nuestro curso de análisis y diseño de muros de contención. Y en este caso, el más elemental, el muro de hormigón ciclópeo. No solamente cuando yo tengo un muro sometido a ciertos empujes, debemos verificar el factor de seguridad al vuelco, factor de seguridad al deslizamiento. No solamente eso, debemos ver que las secciones críticas de nuestro muro, por ejemplo acá, que es para la punta, ¿sí? La sección crítica para el cuerpo, acá está, esto es el cuerpo, sean también verificadas y analizadas. Y justamente vamos a hacer un ejemplo para evaluar esta situación. Nosotros vamos a trabajar con un muro de las siguientes dimensiones. Tengo un muro que tiene estas propiedades en dimensiones, esta geometría, y se decidió realizar de esta manera la fundación. Entonces, ¿qué dimensiones tenemos? Tenemos una base, rápidamente ya entramos en materia, 4 metros, la altura de nuestro muro tiene 1 metro en fundación, 5 metros en elevación pura. De acá hasta aquí tenemos 0.5, de acá para acá está compuesta de 0.30 en la corona, ¿sí? De acá 1.50 y acá en la punta tenemos 1.7 metros, ¿no? 1.7, 1.50, 0.30, tuviéramos 2 metros, 3.50, 4, perfecto. Con estas dimensiones nosotros vamos a empezar a analizar nuestro muro. Acá tengo 50 centímetros y también en el arranque 50 centímetros. ¿Qué vamos a considerar? Simplemente una presencia de suelo a ese nivel y horizontal. Entonces voy a generar rápidamente un diagrama de presiones de suelo. Este suelo genera un efecto desestabilizador sobre mi muro y justamente eso estamos conteniendo con este elemento estructural, uno de los más simples de la ingeniería. El empuje E está dado igual de 1 medio del gama H cuadrado K sub A. ¿Y quién es H? La altura total desde fundación, desde fundación. No se mide respecto de la parte superior de mi fundación. Entonces si yo multiplico 1 medio de gama, peso específico del suelo, 2.000, altura 6 al cuadrado por 1 tercio, que es el coeficiente activo, me está dando un empuje de 12.000 kilogramos sobre metro. Ese es el empuje. ¿Qué más? Yo necesito saber cuál es el centroide de mi muro para conocer respecto de su base, qué excentricidad tiene, por ejemplo, esa carga que va a tener un peso, el área por el peso específico del hormigón ciclobio. Y en este caso el peso específico del hormigón ciclobio es 2.200 kilos por metro cúbico. Y finalmente van a existir dos carguitas, una también desestabilizadora y otra que me va a ayudar a la estabilidad. Entonces vamos a ver qué sucede con estas cargas, cuánto es su magnitud y finalmente colocarla. ¿Qué requiero? Rápidamente trabajar en la geometría de este muro y hallar sus centroides. Entonces, para eso me voy a ayudar del autocad y vamos a ver qué es acá. Voy a colocar línea 0,0,0, sí, ahí está. Ya trabajo sobre mi elemento muro 4 metros, 1.5, vuelve a subir 5 metros, acá 0.3 y decimos que tenemos 1.50 en la parte del cuerpo, entonces 5, acá vengo 1.5, cierro y lo que finalmente me queda es línea 0.5 y cerramos. ¿Qué les parece? Ya está nuestro muro, el cual quiero verificar. Entonces copiamos, este que queda así como está, voy a asociar con PEDIT todo este elemento de contorno que genera mi muro, voy a volver región y ahora le digo envíame las propiedades de este muro. Entonces le pido las propiedades, debo colocar esta coordenada en x igual o 2.0, 2.5959, voy a realizar esa modificación, 2.5959, ahí está. Ahora vamos a volver a decirle que me muestre las propiedades y debe estar esto en 0, eso debe estar en 0, ¿no? Ahora, ¿dónde está el centroide? En la mitad, busco la mitad. ¿Dónde está el origen? Aquí está el origen. Y finalmente la distancia entre estas dos cargas era 0.596, es decir, 0.60 vamos a asumir, ¿no? Entonces voy a asumir 0.60 con los valores que hemos estado trabajando. Mi excentricidad va a ser 60 centímetros, aquí está. Igual, 60 centímetros. ¿Qué más necesito conocer? El peso, por ejemplo, el peso de este relleno. Solo vamos a considerar el relleno que está por encima del talón hasta la superficie horizontal. Y va a ser 5 por 0, 5 por 1, por la profundidad del polomio, por 2.200, o 2.000 kilos, que es el peso específico del suelo compactado, 5.000. Solamente esto pesa 5.000 kilogramos. ¿Qué detalle más? Esta pequeña cuña que tenemos en la parte superior de nuestra punta va a ser un medio, 0.5, ¿sí? De la base, 1.7, por la altura, 0.5, por 1, por 2.000, son 850. 850 kilogramos que está pesando esta pequeña cuñita de suelo. Bien, perfecto, perfecto, ya tenemos todo, entonces, ¿qué nos queda? Voy a llevar todas las cargas respecto de mi centroide de interacción suelo-estructura. Ah, muy bien, llevo todas las cargas en él y con seguridad va a aparecer un momento. Eso estamos haciendo. Y mucho de eso nos ayuda el programa SA2.000, por ejemplo, cuando moramos con sólidos. Entonces, la normal, ¿quién va a ser? Todo lo que pesa, tanto el muro, ya sabemos cuánto pesa el muro. ¿Cuánto es el peso del muro? Necesito saber el área. Entonces, vuelvo a pedir masa, y le digo acá, no echarme el área, y es 8.825. Aquí está el área, 8.825, por el peso específico del hormigón ciclópeo, 2.219.415 kilos, 19.415 kilogramos. Perfecto, entonces voy a sumar 19.415, más el suelo, 5.000, más la otra fracción del suelo que está encima de la punta de análisis que estamos haciendo, 850. Hasta ahí, yo tengo una carga de 25.265, 25.265. Entonces, 25.265 kilogramos. ¿Cuánto va a ser el momento? Ahora sí, el momento va a ser todas las fuerzas que generan volteo, desestabilidad, sobre esta estructura, siempre van a ser positivas. Entonces, 12.000 por mi brazo, como la altura es 6, un tercio va a ser 200. ¿Quién más me genera esa condición? Sentido, sentido antihorario, esta pequeña puñita de suelo, más 850 kilos. ¿Qué brazo tiene de acá a acá? Hay 2 metros, la mitad, porque esta es una fundación rectangular. 2 metros, menos un tercio que tengo, 1.70. Tengo 1.70. Ahora, acá en la punta tengo 1.70. 1.70 entre 3, tengo 56, 200 menos la, 170 entre 3, 143.3 periódico, ¿no? Y el que se opone en el sentido opuesto a las manecillas, que habíamos definido como positiva, ¿sí? Va a ser negativo, menos la carga, 19.415 por su brazo, 60. Ahora sí, yo puedo calcular ese momento, ¿sí? Ese momento, también el suelo, donde está este suelo, de 5.000, también negativo, por su brazo. De aquí a aquí hay 200, de aquí hay 50 menos 25, serían 175. Y calculo ahora el momento que se me presenta respecto del centroide. 12.000 por 200, más 850, por 143.3 periódico, menos 19.415 por 60, menos 5.000 por 175. Y da 481.993, entonces 481.944 kilogramos centímetros. Lo que sea desfavorable, siempre el entero inmediato superior, pero entero. Y lo que sea favorable, el inmediato inferior, pero entero. Ya no trabajamos con decimales, ¿no? Excepto que definiéramos un cálculo preciso. 488.944. Este es un efecto desestabilizador. Con estos dos valores, con estos dos valores, ¿qué va a suceder? Lo que vamos a tener es lo siguiente. Ahí está. Estamos haciendo lo siguiente. Sigma va a ser igual, normal sobre área, más menos momento dividido modulo. ¿Cuánto es la normal? 25.265 kilogramos. ¿Cuánto es el área? Los 4 metros de largo y la profundidad de un metro. Entonces tenemos 100 por 400 centímetros cuadrados. Más menos el momento. 481.934. Ahí está. ¿Sí? Kilogramos centímetros. Bueno, dividido el módulo de la sección. Base es la profundidad. La altura es el largo. Por eso tenemos, pues, esa señal de dimensión. Base 100. Altura 400 al cuadrado dividido 6. Ahora sí. Sigma igual. 25.265. Voy a dividir, por favor, en dos partes esta composición de la tensión. 200.265 dividido 100 por 400. 0.63. Entonces, yo tengo 0.63 con 100 kilogramos centímetros cuadrados. Más menos el momento, ahí lo tenemos, 481.934 por 6, dividido 100 por 400 al cuadrado. 0.18. 0.18. Ahora sí. Voy a sumar 0.63 más 0.18, yo tengo 0.81. Ah, muy bien. Entonces, las tensiones que yo tengo en el suelo, acá tengo 0.81, voy a anotar 0.81 kilogramos centímetros cuadrados. Y este va a ir disminuyendo hasta un valor que sea la resta de 0.63 menos 0.18. 0.45, ¿no? 0.45 kilogramos centímetros cuadrados. Esta verificación debe realizarse ya sea en un software, ya sea de alguna u otra manera. Yo debo saber que por efecto de estas reacciones, sí, se va a generar una resultante. ¿Hasta dónde? Pues hasta aquí. Ahí yo voy a hacer mi corte de análisis y voy a conocer, por ejemplo, de este diagrama de tensiones que vemos acá, que esta pesoidad no va a estar en el centroide de esta longitud. Debo hallar su centro, voy a exagerar, sí, respecto de este diagrama, puede ser que la resultante esté aquí. Y ese yo lo voy a llamar L. Y el brazo va a ser para mí, X. ¿Y quién va a ser la resultante? La semisuma de estas dos tensiones, aquí tengo 0.81, acá no sé cuánto es, todavía no sé. La semisuma, por el ancho, que es 1.70 que teníamos, por la profundidad, sí, me va a dar la resultante de estas tensiones, que va a tratar de fracturar esta punta. Es por eso que debe verificarse siempre lo que está sucediendo, pero no se está verificando estas tensiones. Como seguramente en algunos proyectos sí, como también en otros no. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hallar pues el centroide de este bloque de tensiones, de este bloque de tensiones. Entonces voy a borrar, porque ahora sí vamos a trabajar 0.81 y 0.45, 0.81 y 0.45, y quiero hallar su centroide. Ok, entonces, me vengo acá, línea, ¿no? 0.81, ¿sí? Y acá tengo 0.45, me voy a hacer ese diagrama de tensiones. Voy a unir, perfecto, aquí está donde necesito cortar. Entonces lo que necesito es justamente lo que estoy ya verificando. Distancia, 0.81 y acá tengo 0.66, perfecto. Ya tengo 0.81 acá y 0.66, muy bien. Voy a anotar, vamos a borrar todo esto. Tiene que venirse por este análisis. No podemos dejar que todo nos haga el software, porque si no dejamos de sentir el comportamiento en nuestras estructuras. Entonces, sigma 1, si quieren, es 0.81. Y vamos a añadir sigma en la punta, P, me voy a colocar 0.66, ambos kilogramos centímetro cuadrado. Muy bien. Ese trapecio yo necesito, ¿sí? Voy a buscar si quieren otro color, me voy a venir con verde, aquí está, y ponen línea. Así es, me voy a seguir acá, voy a traer esta polilínea, donde está la línea 0,0, aquí está 0,0. Y ahora, simplemente voy a hacer región, región, perfecto. Creada, voy a ver las propiedades. Debo mover 0.8402. Excelente. Vuelvo a verificar que está en el centroide. 0.0198 debo mover. Ahora verifico que está en el centroide. Y ahí está en 0, ¿no? 0,0,0, centroide, X debe estar en 0. Y ahora busco la mitad y el origen. Línea 0,0, aquí está. ¿Dónde está la mitad de todo esto? Ahí está. Entonces, el centroide, ¿sí? El brazo es de aquí para este punto. Si quieren, me hago una pequeña línea de acá. Y veo distancia de aquí para acá. Es 0.88, ¿no? Le vamos a dar más brazos que va a lo de la seguridad. 0.88. Perfecto. Entonces, para nosotros será X igual a 88 centímetros, ¿no? Porque yo tenía en realidad 170 entre 2. Y debería ser 85. 85, pero porque la tensión es mayor a caídísimo y un poquito más el centroide, y ahí tengo a los 88. Ahora sí, me voy a volver a mi diagrama que es parte de todo este curso. Miren qué bonito nuestro diagrama. Y vamos a ver acá qué está sucediendo. Este momento que generamos acá, yo le voy a denominar M, ¿no? De aquí, de la 1. ¿Cuánto va a ser la resultante? Ah, muy bien. ¿Cuánto es R? R dijimos que es igual a la semisuma de las tensiones, 0.81 más 0.66. ¿Por quién? ¿Por el largo? 170. ¿Por la profundidad? 100. Eso es R para nosotros. Muy sencillo. Tenemos que sentir estas tensiones. Tenemos que analizarlas. 0.5 por 0.81 más 0.66 por 170 por 100. Me está generando 12,495. 12,495 kilogramos. Del lado de la segunda no estoy considerando el peso propio. Por lo tanto, voy a tener mi momento, 12,495 kilogramos. Por 12,495 kilogramos. Por el brazo, 88. Y eso me da un momento de 1.099.560. 1.099.560 kilogramos. Este momento es el que quiere fracturar esta punta. Quiere reducir de lo que eran 4 metros menos 1.60. Esto va a producir un colapso si no benefició una buena tensión. Entonces, ¿cuánto es finalmente acá la tensión de tracción y cuánto es acá la tensión de compresión? Entonces, sigma, porque no hay otra carga, es momento sobre módulo. Ahora, si bien, qué interesante. El momento, 1.099.560 kilogramos centímetro. Y quién es el módulo, ya no el módulo de la fundación, sino el módulo de esta cara, la que va a resistir esta solicitación. Y la base 100, seguimos analizando, pero la altura es todo esto. Y en nuestro caso era un metro. 100 al cuadrado dividido 6. Y eso me va a dar una tensión, tanto de compresión que de acción similar, ¿no? Entonces, por 6 dividido 100 al cubro. 6.6. 6.6 kilogramos. Tanto de tracción y compresión. ¿Qué les parece? Entonces, a la compresión, con seguridad que va a resistir. Pero a la tracción, vamos a aceptar que se fraccione el ciclopio con 6.6 kilogramos. Y ahora es cuando vemos, en la normativa, está sacado del Código Mexicano de Investigaciones del Profesor Meri. A la compresión, un quinto. Normalmente eso es lo que trabajamos. Y a la tracción, un 50 partes de lo que resiste a la compresión, ¿no? Pero está hablando aquí en robetas cúbicas. Normalmente nuestro hormigón ciclopio, ¿sí? Nuestro hormigón ciclopio. Entonces, el FC' del ciclopio, estaríamos alrededor de 120 kilogramos centímetro cuadrado. Si yo divido entre 5, estoy con una compresión de 24 kilogramos centímetro cuadrado. Estamos con 6.6, no va a haber inconveniente, va a resistir, va a soportar. Pero, ¿dónde tenemos el inconveniente? En la tracción. En la tracción, lo que nosotros hacemos es en un 50. 120 entre 50. 2.4. Y eso deberíamos resistir. Debería ser menor o igual, o si quiere, a 2.4 kilogramos centímetro cuadrado. O sea, nosotros estamos con 6.6, o sea, va a fallar esta punta, se va a fracturar. Y lo que era 4 metros menos 1.70, esa diferencia 2.30 va a quedar de base y bueno, el puro va a colapsar. Eso es lo que tiene que ver. Personalmente, nuestro país trabajó con 2 kilogramos centímetro cuadrado a la tracción. Esto es a la tracción. Debemos tener cuidado. Pero, ¿por qué no trabajar con el valor que dice la norma? ¿Por qué no? Todo tiene que tener justificación. Cuando nosotros estamos viendo cómo se ejecutan, ¿sí? Cómo se ejecutan, por ejemplo, estos muros, llegado el momento ya a construirlos, por eso es bueno verificar en obra qué es lo que sucede. Miren cómo se realiza el hormigón ciclódeo. Voy a borrar esto para tener una fotografía sin ninguna, unas líneas que me digan tener una apreciación más concreta de nuestro elemento estructural, que en este caso es el muro del hormigón ciclódeo. Lo que sucede es que el hormigón ciclódeo primero tiene que componerse de piedras cuyas dimensiones máximas no excedan 10 pulgadas, es decir, 25 centímetros. Debe recubrirse entre piedra y piedra con el hormigón. Pero ese recubriento se lo hace de manera muy, muy tradicional, muy manual, y debe chusearse entre piedra y piedra el concreto. ¿Quién garantiza que el 100% de nuestra piedra manzana esté con mezcla? Y sabemos que esa parte del muro se va a traccionar. Por eso es que yo tomo los recados personalmente, les digo, de no exceder a la tracción 2 kilogramos, centímetros cuadrados, y de no exceder a la compresión, un quinto de lo que se tiene en la resistencia de ese elemento hormigón ciclódeo. Entonces, estaríamos entre 24, 25, 30 a la compresión, que no va a ser el problema, no va a fallar a la compresión. Lo que sí va a fallar, pues va a ser a la tracción. ¿Quieren ver cómo fallan estos elementos? Pues aquí tenemos una de las claras muestras de cómo fallan. En este caso, era el cuerpo donde fallaba, pues se ve que para una altura importante, entre 5 y 6 metros, miren, el cuerpo era muy experto, muy delgado, no tenía módulo de sección. Entonces, más parecía una pantalla de hormigón armado. Claro, en el hormigón armado resiste la armadura, el refuerzo, pero en el ciclópeo tiene que ser el propio elemento que pueda resistir ciertas solicitaciones a tracción. Es por eso que siempre coloco a comparación, por ejemplo, con este muro, ¿no? Este muro tenía mucho más altura, si no recuerdo mal, entre 7 y 8 metros, pero en la base, en el arranque del cuerpo, también debería tener una buena sección para sostener esas tensiones que van a producir. En este sector, una tracción, y en este sector no va a haber inconvenientes con la compresión, pero aquí sí se va a producir tracción, y si yo no defino, no vale que se haya verificado el deslizamiento contra el golpeo, porque va a fallar internamente la propia sección con algunos sectores que yo debo verificarlas. Es por eso que he decidido que esta frase hable bastante de lo que es chequear las tensiones en la punta, porque esto no indica las recomendaciones. Por ejemplo, cuando vamos a hacer un prediseño de un muro de hormigón ciclópeo, nos dan unas ciertas dimensiones, ¿no? Que esta parte sea, por ejemplo, de 0.12 a 0.17, pero eso no quiere decir que con esta altura sea suficiente, es más, es más, miren qué detalle de falta a esta geometría. Contra el deslizamiento, si no colocamos acá una cuña, que me genere una posibilidad de incrementar el empuje pasivo que me va a evitar el deslizamiento, este es el empuje pasivo. Sí, este me va a evitar, esta cuña es fundamental para este muro de hormigón ciclópeo. Y la bibliografía no habla de este elemento, pero debe colocarse, luego si no los muros se desplazan y luego no vuelves a colocar en su posición original, ya falló, ¿no? Entonces, al colocar debajo del nivel de intersección fundación con el cuerpo, me da la posibilidad de que esta altura haya crecido este tanto más, que yo lo voy a llamar de aquí en adelante K. Entonces, al crecer esto, me da mayor módulo de sección y pueda resistir y no fracturarse la punta. Esa es la razón de la presencia de la cuña, ¿sí? En mi muro de hormigón ciclópeo. Entonces, esta cuña me evita el desplazamiento del muro y además me mejora la sección de mi sector de análisis, que es la punta. Entonces, con estos criterios, queridos ingenieros, me despido hasta el siguiente video. Entiendo que va a haber bastantes interrogantes, bastantes inquietudes, las cuales vamos a enriquecer a todo el mundo. Muchas gracias.